¿Qué características tiene la cetoaciosis por ISGLT2? Realmente es una complicación inherente al propio mecanismo de acción de esta clase terapéutica. Son fármacos que lo que hacen es aumentar los niveles de glucagón y por tanto aumentar la síntesis hepática de cuerpos cetónicos. Y lo característico de esta entidad es que puede aparecer con glucemias poco elevadas, puesto que el fármaco sigue promoviendo la glucosuria y podemos tener una acidosis con niveles de glucosa no excesivamente altos, incluso normales. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando hay una situación de insulinopenia, porque la insulina lo que hace es inhibir la síntesis de cuerpos cetónicos y balancear un poco este equilibrio, pero en pacientes con diabetes tipo 1 o en pacientes con diabetes LADA, que es la tipo 1 de debut en el adulto, son pacientes más propensos a la insulinopenia y por tanto pacientes donde hay más riesgo de desarrollar una cetoacidosis cuando damos un ISGLT2. En el paciente con diabetes tipo 2 esto es muchísimo más raro, pero puede ocurrir una situación de insulinopenia relativa cuando el paciente tiene un evento intercurrente que cursa con aumento de las hormonas contrarreguladoras. Puede ser, por ejemplo, una infección del tipo que sea, una intervención quirúrgica, una situación de deshidratación, todo ello o cualquier situación que conlleve una respuesta al estrés orgánico con aumento de hormonas contrainsulares puede asociar una insulinopenia relativa y realmente que el paciente tenga predisposición a desarrollar una cetoacidosis que, como he comentado, la característica será que no cursa con cifras de glucemia alta que nos puedan alertar. Las personas no diabéticas no tienen insulinopenia y por tanto no pueden desarrollar una cetoacidosis y esto lo vengo a decir por el posible uso de esta clase terapéutica en insuficiencia cardíaca en no diabéticos que ahí no nos debe preocupar que los pacientes puedan desarrollar una cetoacidosis puesto que tienen su propia insulina para protegerles de la síntesis excesiva de cuerpos cetónicos. Por tanto, ¿qué debemos hacer para prevenir la aparición de esta complicación? Pues lo primero que yo recomendaría es utilizarlos exclusivamente en pacientes con diabetes tipo 2. Es cierto que se están aprobando en algunos pacientes con diabetes tipo 1 que cumplen ciertas características pero les hacemos un entrenamiento intensivo antes de pautárselo para prevenir y detectar de manera precoz esta complicación. Con lo cual, a nivel de cardiología yo creo que se tiene que utilizar exclusivamente en pacientes con diabetes tipo 2 y no en pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes autoinmune. Y cuando tengáis dudas, pues a lo mejor es mejor filiar antes el tipo de diabetes que tenemos delante antes de iniciar este tratamiento. Y cuando lo utilizamos en un paciente con diabetes tipo 2, pues una medida muy sencilla y bastante rentable para prevenir la cetoacidosis sería decirle al paciente que suspenda temporalmente el fármaco en el caso de que aparezca una complicación intercurrente. Por ejemplo, una infección, una intervención quirúrgica, una deshidratación, un periodo de escasa ingesta de alimentos, fundamentalmente escasa ingesta de hidratos que también puede desencadenar un aumento de cuerpos cetónicos. En todas estas situaciones, lo ideal sería que el paciente retire temporalmente el tratamiento con ISGLT2 y lo reinicie después.